Estamos en el puerto de Chancay y podemos apreciar cómo se están avanzando ya las obras del futuro malecón aquí en nuestro distrito. Ahí estamos viendo ya las maquinarias y al igual que los trabajadores ya realizando su trabajo en esta zona donde ya se ha dispuesto todo este trabajo y sobre todo con presencia activa de los trabajadores que van poco a poco avanzando en el desarrollo de esta futura obra denominada malecón del puerto de Chancay. Estamos con el ingeniero Hernando de Rabanero. Él es ingeniero residente de esta obra del futuro malecón de La Parva que ya se viene avanzando aquí en nuestro puerto de Chancay. Ingeniero, ¿cómo va el desarrollo de estos trabajos? El desarrollo del trabajo está de acuerdo al cronograma, se está respetando los plazos y estamos caminando en forma satisfactoria hasta el momento. Ingeniero, ¿en estos momentos los obreros qué tipo de trabajo están realizando? Bueno, se está realizando más que todo excavaciones en la parte del bloque 1 de servicios higiénicos, en la parte norte los muros de concreto ciclopio y en esta parte que se está perforando para hacer unos muros decorativos que hay en esta zona. Ingeniero, ¿usted representa a una empresa? ¿Qué empresa es la encargada? El Chancay. Consorcio Chancay. Consorcio Chancay. ¿Ustedes tienen un plazo para ejecutar esta obra? ¿Qué plazo es? 210 días. 210 días. Sí. Y hasta este momento entonces todo transcurre normal, no ha habido problemas con los trabajadores ni nada por el estilo. Con los trabajadores no hay ningún problema, el acuerdo se está cumpliendo de ambas partes. Bien, ¿la población seguramente se siente contenta o le ha tributado seguramente algunas palabras de estar contenta con esta obra que se viene desarrollando? Mira, como te digo, ¿no? No sé si se lo corto. Hay alguna persona que todavía no conoce mucho del proyecto. Claro. Entonces, no sé si sería necesario de que la municipalidad o la región hagan un trabajo de proyección social, ¿no? Para conocer todos los beneficios que se van a tener con este trabajo. Sería bueno. Sí, sobre todo que es una obra de gran magnitud de parte del gobierno regional. Exacto. Por eso, ¿no? Bien, ingeniero. Entonces estaremos visitándolo en otra oportunidad para ir detallando más aspectos de esta obra que se está realizando aquí en la zona de la Parva de Puerto de Chancay. Con mucho gusto. Cuando ustedes lo crean necesario.